El Raya Renta ya, ¿pero sabéis cuál es el problema? Que yo ya me he subido Eeeh Hijo de p*** Hijo de p*** Piqui piqui Hijo de p*** piqui piqui Si te va a salir a la primera Me va a salir un multi más vacío que el corazón de ella, tío Estaba deseando tirar Pues claro que estoy deseando tirar ¿No ves que soy ludopata? Claro que estoy deseando tirar Pero no debo No se debe tirar Ese es el problema Que no se debe tirar Por mucho que esté deseando tirar No se debe tirar Piqui piqui Va por ti Hijo de perra Somos los dos guapos Dámelo ¿Y está bien? Gracias por todo Gracias a ti Ventres Por ese tier 1 Por esos dos mesazos Muchas gracias por ese mes de la confianza Te lo agradezco muchísimo Muchas, muchas gracias Y le saldrá sol Rasen Cállate la p*** Rasen cállate la p*** Te lo pido por favor Cállate la p*** Con le saldrá sol Le saldrá sol Que te han salido Todos los personajes Me cago en tu vieja Ya está bien ¿Y que no me han cumplido tiempo A la hora de sacar nuevos personajes? Si te refieres a El nuevo personaje Pues van un poco en torno a la historia Conforme van saliendo Y más allá de eso Pues bueno Cada dos semanas Suele haber banner mínimo Una vez empiezas Es difícil parar Claro que es una vez Empiezas a ser difícil parar Como que voy a tirar otro Otro Sago en Dios Tío Es que qué mal Tío Es que siempre igual Siempre igual Y toda la gente con suerte Todos los tontos Tienen suerte Menos yo Que soy la excepción Que confirma la norma Todos los tontos Tienen suerte Menos yo Me cago en la virgen Me cago en la virgen Me cago en la virgen Por favor Dame uno de los dos rápido Dame uno de los dos rápido Por favor Te lo pido Ahí está Lich Fana Raya Fana no La carta no Vamos Carta no Por favor Te lo pido Carta no Por favor Te lo pido Carta no Por favor Te lo pido Por favor No me lo puedo creer No me puedo estar creyendo esto No me puedo estar creyendo esto Esto no es normal Esto no es normal No me puedo estar creyendo esto No me puedo estar creyendo esto No puede ser esto No puede ser O sea No es verdad No puede ser verdad esto No me lo puedo creer No me puedo estar creyendo esto No, 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 no Es broma Es broma No, 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 no O sea No, 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 no No O sea, no me hace gracia, no me está haciendo ningún tipo de gracia No me está haciendo ningún tipo de gracia O sea, yo estoy tirando en el banner de Liz y Raya Que son personajes de esa puta filiación de mierda Y coge y me sale la puta loca esta de los cojones No, tío, no, 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 no Es broma, tiene que ser broma ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Me cago en la Virgen, tío, no puede ser Pero no me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¡Qué mala suerte! Me ha destrozado antes Y el resto eran todos servers, tío ¡Juande con los 5 subs! Aquí puedes ver el momento en el que se le rompe el corazón A ver Muchas gracias, Juanle, muchas, muchas gracias De verdad, te lo agradezco muchísimo Muchas, muchas gracias, en serio Aquí puedes ver el momento en el que se le rompe el corazón A ver Carta no, por favor, te lo pido Por favor No me lo puedo creer No me puedo estar creyendo esto No me puedo estar creyendo esto Esto no es normal Esto no es normal Esto no es normal No me puedo estar creyendo esto No me puedo estar creyendo esto No puede ser esto No puede ser O sea, no es verdad Por supuesto, Juan ¿De qué coño? Si es que ya está Lo peor es que no me queda mucho para tirar Dame otro, por favor Dámelo, va Aquí, aquí nos vamos ya Ábreme el ojete ya Ya está bien Abre los ojos Me cago en tu vieja, loco Pero porque está Pero porque está dormido todo el rato Pero porque está dormido todo el rato, tío Pero porque está dormido todo el rato, tío Porque está dormido Y lo único que me sale es una puta salida de mierda Porque está dormido, tío Porque está dormido, tío Porque está dormido Que llevo tres multis y no me ha salido nada aún Porque está dormido Vale, ya está bien Ya está No, no, te vistas así Trozo de mierda Oye, ya está bien Oye, oye, ya está bien Oye, oye Oye, ya está bien Oye, ya está bien Mira, y no para de salirme este sello Para vacilarme No para de salirme No para de salirme No para Al final no hiciste caso a los vídeos Ni tú, claro que no le iba a hacer caso a los vídeos Ni yo, pero si es que soy... Mira, otra vez Es que no paran, tío Es que solo me sale Este sello de mierda, tío Solo me sale este sello de mierda Solo este sello... Mira, otro del ojete Di que sí Ole, venga, otro, dame otro del ojete No es un ojete Un puto yuno de mierda Mira, Sol, chúpala Mars, chúpala Rasen, chúpala Joder, macho, es que no me lo creo ni yo, tío No me lo creo ni yo, vale, cuatro Venga, siguiente, venga Venga, otro, venga, pasar por costias La equipeamos y ya está Si es que total, pa' qué No paro de estamparme, tío Pero qué es esto Pero qué es esto, gente Pero qué es esto, gente Es que no es normal, tío Es que no es normal De verdad No es normal No es... Dámelo ya, por favor Venga, va Ábremelo, gente Una vez Una vez, loco Una vez No te pido tanto Así estoy yo Ahora mismo Así estoy yo Pagando la suerte de la JP Eso vuelve En JP me salieron súper rápido los dos Bueno, los dos, los cuatro Soy yo, literal, eh Estoy muy triste ahora mismo Estoy muy triste, tío 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 Es que, ¿por qué estoy haciendo esto? Por favor, dame algo Por favor, te lo pido, ábreme el ojete Una vez, una vez Oye ¿Pero qué es esta suerte, loco? ¿Pero qué es esta suerte, loco? ¿Pero cómo que para? ¿Pero cómo que para? ¿Cómo que para? ¿Cómo que para? ¿Cómo que para? ¡Hombre! ¡Ya era hora! ¡Pedazo de cacho de trozo de mierda! ¡Por favor! ¡Dame uno! No me des una carta por tu vieja, por favor No me des una carta por tu vieja No me des una carta por tu vieja Por favor, te lo pido Me voy a poner muy triste No me des una carta por tu vieja ¡No! Dios, fujá, dame suerte Por favor, te lo pido No No Cuando ves el escudo, tío Cuando ves el escudo Es que no... Es que... Es que es un sufrimiento Es que no estoy preparado para esto Yo creo que lo voy a pasar muy mal en este juego Es que lo voy a pasar muy mal en este juego ¡No! Vale Dame una llavecita ¡No! 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 Vale No quiero jugar más Es que no quiero jugar Es que lo estoy pasando mal Es que lo estoy pasando mal No quiero jugar Es que no... Es que lo estoy pasando mal No, hombre, no No, no 2, 3, 3, dame un fake out. Por favor, te lo pido. Me ha salido Lich. Ahora aquí era el otro. Así estoy yo. Literalmente. Es que esto soy yo. Esto soy yo ahora mismo. Es que soy yo. Es que para qué más. Es que para qué más soy yo. Mira, aquí no habrá un fake out, ¿no? No, hay una zorra detrás. ¿Qué hace ahora tienes que parar? Ya que estoy, tiro el último. Si ya me he quedado cero, ¿no? Ya que estoy. Joder, puta, lo que has costado, cabrón. Alas, el último. Venga. Va. Raya. No, hombre, no. No, hombre, no me hagas eso. Por nada, ha sido un placer. Qué bonito. Qué bonito se ha colocado los libritos, eh. Mira, una sol. Vamos. Vamos.